¡Eh, cara de sapo! ¡Deja ir a la dulce princesa! ¡Ingenuos entrometidos! ¡Mis ojitos! ¡Oye, Rey Helado! ¿A qué no besas a la princesa? ¡La besaré! ¡Lo haré! No te muevas. ¿Besaste el trasero de Jake? ¿Qué? ¡La hora es suya, pero el día será mío! ¡Como tú, princesa! ¡Mía! ¡Qué molesto! Gracias por tener todo bajo control, chicos. No hay de qué, princesa. Haré una fiesta para festejarlos. Los veo en el dulce reino. ¡Esta noche! ¡Una fiesta! ¡Esta ave es para la princesa, traviesillo! Pensé que debía traerle un obsequio por habernos hecho una fiesta. Te aseguro que te gustaría ser mi trasero. ¿Qué? Te gustaría ser mi trasero porque así la princesa te... No, espera. Te gustaría más bien ser el Rey Helado y que la princesa fuera mi trasero. Eso sí. ¿Qué? ¡Oh! Te gustaría que la dulce princesa te diera tus besos. Como el Rey a mi trasero. ¡Eso es ridículo! ¿De qué te ríes? Escuchen todos. Finn y Jake han llegado. ¡Ahora sí llegó la fiesta! ¡Ah! ¿De qué se ríen todos? Debes relajarte ahora, princesa grumosa. ¡Oh! ¡Me sienta tan bien! ¿Quién es ese tipo? ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos, asistentes! ¡Qué bien que hayan venido todos! ¡Dulce princesa! Princesa, solo quería darle las gracias por... ¡Oh, Dios mío, amiga! Debes sentir lo que hace este chico súper extrahermoso. Vas a adorarlo. ¡Ah! ¿Él es? ¡Oh, Dios! Ni siquiera sé tu nombre. ¡Ricardio! ¡Ricardio a sus órdenes! He esperado toda la velada conocerla, princesa. He escuchado que le gusta la tecnología antigua. ¿Ha utilizado algún láser balbafónico para alinear la fisura hibernautilus en la formación del bubatrón plasmordial? ¡Ay! ¡No, no lo ha hecho! Pero, ¿continuamos con nuestra conversación en la pista de baile? Será un placer para mí, princesa. ¿Por qué la princesa no me invitó a bailar? ¡Ay! Si quieres bailar, solo ve a bailar. ¡Pero ahora está bailando con él! ¡Ay! ¡Me siento muy raro! ¡Ay! Parece que este jovencito está lidiando con nuevas emociones que no entiende. Está celoso. ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Eso es algo normal! ¡Solo ve a bailar! La capa plasmordial es completamente independiente del babalón. ¡Mmm! ¡Ay! Entonces, ¿quiere decir que los babalones fluctuarán con la pironanósfera? ¡Correcto! ¡Ah! ¡Están hablando de ciencia! ¡Eso no es lo mío! ¡Haz la danza de la ciencia! ¡Acuérdate! A-E-I-O-U-I-O ¿Crees que funcione? ¡Sí! ¡No tiene falla! ¡Eres un profesional! ¡Hazlo! Como lo decía, es algo complicado debido a la proximidad. Oye, princesa, ¿quieres bailar conmigo? Disculpe, princesa. Debe disculparme. ¡Ah! ¡Está bien! Finn, ¿qué te ocurre? Estaba aprendiendo sobre sanoites. ¡Ay! Yo sé. Muchos de sanoites son de lo mejor. Los sanoites matan a cientos de miles de plantoides al año. ¡Oh, no! ¡Pobres plantoides! Los plantoides producen melotoxina. La melotoxina mata a los sanoites. ¿Entonces los sanoites son buenos? Estás totalmente celosa de Ricardo. ¡No, no lo estoy! Solo que no me agrada la forma en que le habla. ¡Me hace sentir raro! Esas son celos, cariño. ¡No estoy celoso! ¡Siento raro! ¡Oh, qué la canción! ¡Pobre hombre atormentado! Finn, tienes que venir a ayudarme a acabar con estos monstruos del bar. ¡No puedo esperar! A ver, ahora sí, dime qué pasó. ¡Ay, no lo sé! Solo trataba de advertirle, pero malentendió mis palabras. Sí, ya sabes cómo son las chicas. Pero la dulce princesa es muy inteligente. ¡Lo sé! Ricardo nunca ha dejado de darme mala espina. Creo que es un villano. ¿Por qué? ¿Porque tiene la cara ancha y es muy dramático? ¡No! Es algo que siento aquí. Creo que planeé algo siniestro. Lo que sientes es que es tu rival de amores. ¡Probaré que es un villano! ¿Cómo? ¡Ya verás! ¡Ya verás!